Pará, 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 porque viene Brasil, pará, 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 porque lo tira el animal estrenado del peligro, va a girar, enganchó, escapado a sombra, gran jugada, choca al medio, Paquetá viene, ¡Gol! ¡Brasil! 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 ¡Paquetá! ¡Gol! Le agarra, golpe de Brasil, señores, abre la cuenta, el equipo brasileño, el pase de Richard Leison, corrió Neymar por la punta izquierda, lo marcaba uno, lo marcaba dos, lo marcaba entre ti, pasó entre todos, lo agarraban, lo camiseteaban, le metió el punto penal, se estira Galé se nos llega, Paquetá de pie a la izquierda, pilota al fondo del arco, gana Brasil, uno a cero en la semifinal de Copa América, ¡Gol! Cambio del adjetivo de inocencia e incapacidad de la defensa peruana. Mamita, Neymar se la muestra por todos lados y tiraban los viandazos y no le invocaban uno a la pelota. Así es muy difícil poder intentar siquiera hacer algo digno frente a esta selección de Brasil. Neymar entre tres se llevaba la pelota como podía y ninguno fue capaz de sacarle el balón al astro brasileño. La verdad no es un jugador, un jugadón de Neymar. Es un error defensivo. Después Paqueta aprovecha esta vez frente al arco para marcar el 1-0 que se caía hace rato. Bueno, llegó a los 35.